Sonido Kings El único Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Pensando, pensando A un gente cuidará A un gente regresará Pensando que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a extrañar No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía A un gente cuidará A un gente regresará Me hacen falta Me hacen falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta 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 Ahora piensa en volver La cruz es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala El Público Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regresala La cruz es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La cruz es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!